Un saludo, tengan todos amiguitos que retengan, andamos con las pampas, las jarras prendidas, andamos más que bendecidos, andamos en declarado, andamos bendecidos, andamos en estadística, en investigación hoy, Cristiano Ronaldo y su futuro, lo que la mayoría de la gente sabe, pero lo que mucha gente no sabe, te voy a contar en este video, todo el mundo dice que si el Sporting de Lisboa el año que viene, no le hagas caso a los pelagatos, vamos allá con el video. Bueno señoras y señores, aquí les tengo una sorpresa, hay un suscriptor, que voy a darle las gracias a él por darme los datos y las cosas, se llama Juan David, mi hermano, que es un suscriptor que es, bueno, que nació en Portugal, pero vive ahora en Venezuela, saludos para toda la gente de Venezuela, y me estuvo comentando que su familia, con pruebas, ha conocido a la hermana de Cristiano, y han hablado, siempre hablan en la iglesia cuando van a esa historia, se la ha encontrado por Madera, tranquilo por ahí, le ha comentado un poquitico, por arribita, y se intuye de lo que va a ser Cristiano Ronaldo, también ha hablado mucho del bicho, aquí se vienen, los nuevos retos de Cristiano Ronaldo de Santos a ver, bueno señores, que pasa, Cristiano Ronaldo está en la Juventus, los directivos de la Juventus quieren que Cristiano se quede, porque, porque la Juventus está en la bolsa de valores, que significa que Juventus está en la bolsa de valores, como explicarle esto, la Juventus está en la bolsa de valores, ustedes están viendo esas dos líneas arriba, verde y roja, que se desprendieron de lo normal y lo común, que está aquí abajo, bueno, esas líneas verde y roja, significan Superliga Europea, que en cuanto se anunció la Superliga, esa línea verde subió, y subió el precio de la bolsa de valores, y en cuanto se la Superliga, se jodió, que fue el otro día, miren como la línea roja bajó, y volvió a la normalidad, las acciones de la Juventus, ¿por qué me explica esto, pillo? ¿qué tiene que ver esto con el canal? Mucho, porque si la Juventus dice, a plena luz del día, Cristiano se va, la Juventus cae en bolsa de valores, y el poquito de dinero que está teniendo la Juventus, se va a la miércoles, y ya va en caída libre, así que, por eso la Juventus tiene que ser muy preservada y muy tranquila con lo que digan, siempre van a decir que Cristiano va a renovar y que Cristiano va a seguirse, para cuando pase el golpe no sea tan duro, y se rompa todo, y se joda todo, que sea así, tranquilo, degradante. Vamos a observar estos días que Cristiano diga, se me voy de la Juventus, que yo creo que a lo mejor no lo va a decir porque Angeli se iba bien con él, y va a decir, mi hermano no puede decírmelo así, ni tan a la cara, vamos a hacerlo suave, porque si no se me caen las acciones, es todo un granaje de cosas. Pero vamos a hablar del futuro, Cristiano Ronaldo, ¿qué tiene pensado? ¿qué tiene pensado Cristiano? Cristiano tiene pensado no seguir en la Juventus, no seguir en la Juventus esta temporada, e irse, no Portugal, mi gente, ni tampoco renovar un año más con la Juventus y casi cumplir contratos, no, para irse dos años a Portugal, error, Cristiano está pensando, irse a Manchester United o Paris Saint-Germain, cuál de las dos opciones que me dijo este socio, Juan David, que cuál de las dos opciones la que más le gusta es París, porque ya en Manchester había roto, y había partido la liga inglesa, es decir, todavía no quiere virar a Manchester, le gusta Manchester por supuesto, pero si le dan a escoger dos, prefiere París, aunque Manchester le dijo, ya hablaron con Manchester y Manchester dijo, sí, pero mitad de precio, Cristiano tiene que tener variante, va buscando en París a ver si los parisinos, ya que Messi se queda en el Barça, los parisinos quieren a Cristiano Ronaldo y le van a pagar todo lo que tiene, y aparte es una nueva liga con un nuevo reto con mucho más goles, él sabe que la Premier está a un nivel muy alto, y tiene que estar a un nivel mucho más alto que como estuvo en la Juventus, para poder meter al menos 20 goles en una Premier League, que es muy difícil, si en sus tiempos metió 31, imagínate tú, ahora que ya está viejo, entre comillas, porque tiene más goles que los chamacos jóvenes, pero no es lo mismo, así que, ese es el caminito, primero PSG, pero yo te digo a ti, no descartes Madrid, que aquí todo puede voltearse de un día para otro, y puede volver para Madrid, su futuro ahora mismo es, dos años o tres años más, en un club de élite, ahora, después del club de élite, ¿qué pasaría? Cristiano volvería a su casa, al gratis, gratis, sin fichaje, con un salario, ni salario prácticamente, jugaría prácticamente gratis en el Sporting de Lisboa, y a lo mejor él financia un poco más para comprar un poquito más jugadores, para traer a Pepe, para traer al otro, al otro, a gente, a Cuaresma, a gente que tengan de su team, ya vieja ya, pero a Marcelo también puede ser, invertir un poco él en el Sporting de Lisboa, para subirle un poco, y llegar a Champions con ese Sporting de Lisboa, que de hecho, ahora mismo, el Sporting de Lisboa está en, de hecho, ahora mismo, el Sporting de Lisboa va a ser campeón de Liga, ¿qué significa esto? Que el Sporting de Lisboa está perfectamente, con un, y ya va a ser campeón de Liga, tiene 79 puntos, y el Porto tiene 71, es decir, a Champions, que están bien, un equipo que está floreciendo de nuevo, este equipo, perfecto, para ir a Champions, para meter títulos con Liga Portuguesa, aquí los goles, ya si no va a ser bote de oro, porque los goles aquí cuentan un poquito menos, cuentan 1,5, pero, perfecto, para ir a Champions, perfecto, para ir a, para ganar títulos con este equipo, ahora, después, es lo que me estaba contando el socio, después del Sporting, ¿qué tiene pensado hacer Cristiano después del Sporting? Pues bueno, tiene pensado dedicarse a la actuación en Hollywood, no a jugar fútbol, sino a actuar, pero, ¿qué pasa? Que la persona que, que lo acusó a él hace rato, está con una demanda puesta ahora mismo, si él toca territorio estadounidense, tiene que ir a juicio, directamente, sin hacer escala en casa, y Cristiano, como que está un poquito, con eso, para mí, para mí, después que terminen el Sporting de Lisboa, como todos futbolistas, le va a entrar la comezón del fútbol, va a pasar, a lo mejor, se pasa un año, normal, aprobando algo de la actuación, puede hacerlo ahí mismo en España, igual, puede irse a vivir a España, que ya tiene su casa perfecta, y ir probando algo de la actuación, en el cine español es muy bueno, y cuando sienta la comezón del fútbol, va a decir, loco, es que a mí me hace falta el fútbol, y va a ponerse a entrenar, eso ya es cosa mía, va a ponerse a entrenar, y va a volver a unirse a la fila de Real Madrid, como entrenador, o como directivo, o como inversionista, nadie sabe cómo pase, pero, lo próximo a hacer ahora es París, o Manchester, o Madrid, esa opción, está ahí flotando en el aire, y después de París, hizo el Sporting de Lisboa, dos añitos de su vida, a clasificarse para Champions, a seguir jugando Champions, metiendo goles, a ganar al menos la Liga, y todos contentos, la Liga gana la Copa, para seguir obteniendo títulos, y seguir metiendo goles, y se va a coste cero para el Sporting de Lisboa, sería un bonito gesto, porque Cristiano quiere retirarse en el lugar donde lo vio nacer, donde lo vio crecer, donde salió su primer gol de su vida, y es bonito verlo allá afuera, después de eso se irá a la actuación, que a él siempre le ha gustado la actuación, vamos a ver a Cristiano en las cámaras, puede ser, pues en este canal lo vamos a seguir, vamos a ver sus películas, y vamos a ver todo lo que haga Cristiano Ronaldo, y siempre vamos a estar recortando su récord, y defendiendo su legado, todo lo que ha dicho, y todo lo que ha hecho, toda la gente que tenga información buena, me la puede hacer llegar con base, con pruebas, y yo la contrasto con todo lo que tengo yo, y con todo lo que sé yo, por otro lado, para así hacer videos como estos, así que mi hermano, tienen ahí mi Instagram, ahí abajo está, y me escriben por ahí, y si es creíble, normalmente lo menciono, y le doy la pampara, como dice Kiko Juan David, gracias mi hermano, por hacer esta historia, Cristiano Ronaldo tiene su futuro semi asegurado, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si todo va por ahí, si todo va bien, recuerden que este video, recuerden que lo viste aquí, recuerden que todo esto siempre va a ser rumores mi gente, todo esto va a ser flum flan, todo puede cambiar de un día para otro, porque si todavía te cambia un día para otro, una decisión para irse para aquí y para allá, usted puede cambiar de un día para otro, vamos mañana Cristiano, y si me voy, no quiero jugar más fútbol, me cansé, y se jode todo, pero bueno, vamos mañana Cristiano, gracias a el béisbolista como Michael Jordan, se viene video de nuevo, de Michael Jordan y Cristiano Ronaldo, en las parecidas en la carrera, ojalá vire a Madrid, para poder hacer ese video bien, recuerden que si te gustó el video, recuerden que te dale like, de suscribirte, de rom, rompe la campana mi hermano, siempre rompe la, recuerden que mi hermano también, que si tú estás por ahí, y te encuentras con la membresía, la membresía te lleva a ver los partidos gratis, en fútbol, en un grupo privado de Facebook que tengo, y ahí puedes echarte todos los cristianos, todos los maridos, todos los barrios, y también están los links de la página web, y los links de las redes sociales, si te vas caminando por la calle, un abrazo automático, un bye, bye. no se me esconda, malones que correspondan, y abordan todos los haters, a diario hace rondas, que sobran y tiemblan hasta las sombras, porque el bicho se los traga, como una rama porra, contaste, contaste, puzaste, aplaste, como la gana de un principiante, contaste, de premio, serie, de oliga, premio, título, de,